y muy bien amigos bienvenidos con Mickey Cowboy martes primero de agosto y como siempre trayéndoles pues los mejores picks gratuitos en YouTube y ayer no fue la excepción amigos nos fuimos con los rojos de Cincinnati más ciento diez sufrido el partido pero al final de cuentas lo sacaron adelante entonces para los que me siguen aquí en el canal para no variar los que están atentos y los que olvidan un poquito ahí el pues otro ticket ganador comprobable en los videos de YouTube en general amigos bueno afortunadamente se nos dio pero aquí también para que vean la transparencia ayer nos fuimos aunque fue cuatro tres pero no fue un día bueno y aquí hay algo importante ahí están los resultados que dimos ayer en nuestro parley de tres ayer que insisto esos parleys es es difícil habíamos traído una recha de nueve al hilo nueve parleys al hilo la efectividad es de un setenta y un por ciento en general cincuenta y dos unidades por el mes lo cual insisto y esto es lo que deben de aprender no importa un día malo amigos no importa para nada porque como pueden ver estamos en los últimos treinta días cincuenta y dos unidades arriba con un setenta y dos con un setenta y uno por ciento de efectividad y un récord de setenta y cuatro treinta y la gente que ve esto o que incluso está en las en las comunidades un día malo y ya eres el peor de los peores e insisto hay que aprender a apostar hay que saber cómo controlar el banco y etcétera 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 amigos pero hay es 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 remarcable amigos para que vean ustedes ayer lo mi walkie box atlanta y san diego los tres equipos eran amplios favoritos y si les veía posibilidades de ganar pues los tres equipos perdieron si ese parlay hubiera sido al revés no les digo el gran si así es pagaba bastante bien y eran amplios favoritos del otro lado hubiera sido un parlay millonario pero así son las cosas amigos a veces estamos y con frecuencia estamos en el lado de los ganadores y de vez en cuanto pues nos toca estar así es de que las flamas bajaron un poco amigos ya se acerca la NFL amigos recuérdenlo NFL por cierto suscríbanse a aquí a donde está a ver si si me puede dar recuerda amigos que se suscriban le den a la campanita para que como ayer no se pierdan de los picks ganadores que le damos aquí en YouTube y a partir de hoy también estaré dando alguna información sobre todo un partido partidos de básquetbol femenil está el mundial de de fútbol soccer también que por ahí pasaría algo en la comunidad gratuita de telegram que se encuentra aquí abajo abajo de este vídeo chequen en la descripción si están en su teléfono chequenle amigos ahí está y pueden inscribirse totalmente grande donde les enseño todo esto y aparte les puedo agregar información o alguna noticia que sea de último momento ahí se los doy ahí a veces les hago análisis les doy más información que aquí en este y es totalmente gratis amigos pero si eres amigos el club diamante que ahora con toda esta gente que he tenido la fortuna de trabajar allá en las vegas que ya tenía yo un equipo pero ahora con todas las empresas que me han estado pues llamando para participar con ellos pues tuve acceso a uno de los sitios más prestigiados en el mundo es un es un diamond club que lleva más de 30 años de existir es gente gente que si ve esto como negocio para hacer dinero de a de veras y estamos aquí tratando de hacer no necesariamente porque la palabra garantizado pues no existen las apuestas acuérdense que lo único seguro no es seguro y recuerden amigos no es el que apostar sino el cómo aprendan a apostar y eso es lo que se hace además en el club diamante donde es gente que incluso ni siquiera ve los partidos ni siquiera son aficionados muchos de ellos no digo todos no simplemente están en los números en donde encontrar el dinero y es para hacer dinero dinero de a de veras barato no es pero tenemos otros paquetes que puedes empezar desde pues prácticamente desde un dólar diario entonces ustedes acérquense conmigo ahí están aquí abajo los teléfonos dirección para que se unan con el mejor y que tiene todas las posibilidades que tienen oportunidades incluso de entrar a la academia de Mickey Cowboy donde les enseño y los llevo de la mano personalmente a aprender el mundo de las apuestas así de que sin más amigos vámonos hoy al béisbol que sigue calientito les repito con media teléfono aquí abajo los Phillies contra los marineros Suárez contra mi gran Sandy Alcántara que ahí amigos pues ya tenemos una jugada premium para ese partido hay muy buenos partidos hoy los Reyes con Zac Efron Yankees con Carlos Rondón en el Montículo mis Yankees qué pasará con esos Yankees este ya como les digo ahí están en sí en fin amigos vamos al partido que voy a analizar y estoy pensando para YouTube no sé ustedes díganme si les doy nada más un pic o les doy toda la cartelera que porque insisto cuando les doy uno y sea ganador pues a veces ahí se hace un poquito esa costumbre pues para qué pago el premium si me están dando un pic ganador aquí y lo que hacen todo mundo que insisto no es lo correcto pues están toda la cartelera entonces quizás me dirija hacia ese plano hacia dar toda la cartelera y nada pero por el momento vamos a seguir con un pic diario que como les repito ayer y ganador para los que ven pongan atención a los vídeos amigos ayer fuimos con los rojos más 100 aquí un vídeo gratuito y aunque como lo ven aquí pues la comunidad premium después de nueve días el hilo ganadores pues ayer fue un día que no fue tan bueno ok los tigres de Detroit con Matt Manning en el montículo visitan a los pedorros piratas de Pittsburgh John Oviedo que temporada ha tenido este equipo de altas y bajas insisto aquí traía los números para que esté un poquito más de información y pues el récord de Detroit que están en la americana en la liga americana la central para ser exactos es para en tercer lugar con 47 victorias y 59 derrotas el partido les repito es allí en Pansy Park y por parte de los Pittsburgh que insisto la temporada pasada fue un nada bueno y esta temporada empezaron bien luego cayeron ahí está y pues se encuentran en cuarto lugar después de esos altos y bajos de la liga nacional los dos son de las liga central perdón uno es de la americana de la liga americana otro de la liga central de la liga nacional perdón pero los dos son de la división central y que creen también aquí van con 47 victorias y 58 derrotas lleva un juego más los tigres de Detroit entre ellos los enfrentamientos entre ellos amigos van 5-5 sí y 4-6 en el over y under esto es 5-5 para ambas escuadras o sea que van muy parejos sus últimos los últimos cinco apariciones de de los pitchers por parte de Matt Manning van 3-2 con una era de 2.40 y un average de 4.2 por parte de Pittsburgh que jugaban con Joan Oviedo que es pitcher derecho los dos son pitcher derechos en sus últimas cinco apariciones va 1-4 sí a esto es porque como les vuelvo a repetir y siempre será esta misma dinámica incluso ayer fue de los que si a final del día si entraron a los premium después del análisis pero este pick que les da hoy aquí de complemento de gratuito no necesariamente son mis picks a veces sí a veces no siempre trato de darles ayer tenía mis dudas todavía en ese partido que fue muy apretado al final de cuentas este espero que sea algo similar y la verdad es lo único que no sé que no sé que que nos vaya a traer Pittsburgh si va a seguir han venido un poquito a la alza como les vuelvo a decir porque aquí estaba viendo su racha su racha bueno ahí ya lo vimos va han estado inconsistente ambas escuadras entonces todavía no la única ventaja y que está ahí que bueno obviamente y ya está subiendo el momio estaba muy parejo ahorita estoy ahorita lo acaba de subir está menos 122 estaba menos 108 como lo pueden ver aquí ahorita ya subió a 100 menos 120 si lo cual pues aquí pues si las vegas se están poniéndolo como a favorito y nuevamente amigos les digo ayer tres tres equipos favoritos en un parley los tres perdieron eso de los favoritos por eso la comunidad diamante les digo esto esto tienen que la comunidad diamante es es para hacer dinero amigos porque tenemos acceso a todos los handicappers prácticamente a los mejores del mundo tenemos acceso muchas personas pagan incluso su membresía si esto no es un secreto ahí está entonces aprendemos de todos los mejores lo cual nadie hace amigos hacemos un consenso de todos los mejores handicappers si la mayoría de las personas de todos estos grupos o handicappers o como ustedes lo quieran llamar pues van hacia un equipo pues eso tiende a darnos más seguridad de apostar equipos entonces es la opinión de mucha gente muchos expertos en el medio no nada más una persona dos o tres sino mucha gente y eso es el club diamante esto es lo que allí está haciendo el valor y aquí el valor ya se está yendo con los tigres si porque sigue moviéndose esa línea insisto antes de hacer el vídeo estaba menos 108 y ahorita ya subió a menos 120 los piratas bueno pues ya lo había espero que se dé repito no necesariamente es premium pero como el día de ayer espero que se dé amigos los espero márquenme amigos se tiene la nfl no se pierdan vean los vídeos aquí suscríbanse al canal digan que les gustaría mejorar y nos vemos el día de mañana espero que sea otro día ganador me que cabo y se despide ¡Gracias!